¡Hola a todos! Soy el Gatito Tom y esta es mi historia. Aquí llegué en una cajita y quise ser el mejor gatito del mundo. El gato más feliz llegando a una casa abandonada. Saltaba, saltaba, saltaba y saltaba. Buscaba entrar en la casa. Y al fin llegué a la casa. Y este soy yo. Me quedé atontado mirando la casa bonita. Me encanta jugar con la ambulancia. Es fantástico. Pero a veces me mareo mucho. ¡Y me mareo mucho! ¡Y no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Pero para! ¡Para! ¡Para! ¡Para ya! ¡También me encanta volar! ¡Volar, volar, volar y volar! ¡Y jugar con todos los juegos! ¡Me encanta paisaje! ¡Y es fantástico! ¡Mis muñecos! ¡Mis muñecos, la jirafa y el conejo se mueven con mucha agilidad! ¡Son grandes amigos! ¡También me encanta comer! ¡Como pescado, pescado, pescado! ¡Me encanta el pescado! ¡Está buenísimo! ¡Yam! 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 ¡Y me encanta repetir! ¡Y vuelvo a comer comida! ¡Y es que está buenísimo el pescado! ¡No puedo parar de comer! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Sin parar! Otra de mis aficiones es saltar a la cama Me encanta dar saltos Y salto, y salto, y salto Y salto y hasta el infinito Y más allá Y también doy volteretas Y volteretas, y volteretas, y volteretas Me encanta bailar con mis juguetes Ellos bailan conmigo Esto parece la casa de Toy Story Todos se mueven y todos bailan al sol del gatito Tom ¡Bailando! También juego a baloncesto ¡Soy genial! ¡La meto siempre! Y cuando ya llega la noche Lo que tenemos que hacer los niños y los gatitos Es irnos a la cama a descansar Es hora de descansar para empezar mañana Un nuevo día Así que mando un besito a todos ¡Los! 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 ¡Gracias!